Ey, jajaja, es el que tío Zayala va con el rapper en el 2-0-1-4, una vez más Ey, ¿por qué no te enamoras de mí? Te juro que siempre estaré aquí Quiero decirte que me gustas desde el día que te vi Y no puedo dejar de pensar en ti ¿Por qué no te enamoras de mí? Te juro que siempre estaré aquí Quiero decirte que me gustas desde el día que te vi Y no puedo dejar de pensar en ti Yo sabía que no soy perfecto, pero quiero decir lo que siento Que mi corazón por ti se muere, eso lo sabes tú desde hace tiempo Que me gustas como caminas, tu boquita y tu linda sonrisa Esos ojos que te cargas y los pósitos en tus mejillas Y es que tú eres tan linda que cuando te veo quisiera darte un beso Abrazarte fuertemente y de tu corazón ser tu preso Te lo juro que tú siempre amor vas a sonreír Y si un día llegas a llorar va a ser porque estés feliz Anda dime que sí, enamórate de mí Y te prometo una historia en la cual no existe un fin Yo sé que te han dicho que soy bien vago, pero te juro que por ti se cambio Y ahora sí te voy a pedir a diario para que nunca te pase nada malo Regalarte rosas y chocolates, aprender poemas para enamorarte Y en aire una libreta entera de puras canciones pa' conquistarte Ey, ¿por qué no te enamoras de mí? Te juro que siempre estaré aquí Quiero decirte que me gustas desde el día que te vi Y no puedo dejar de pensar en ti ¿Por qué no te enamoras de mí? Te juro que siempre estaré aquí Quiero decirte que me gustas desde el día que te vi Y no puedo dejar de pensar en ti Hola, vengo invitarte a que te enamores Yo seré el encargado que tus ojos no lloren Quiero dedicarme a sacarte sonrisas Mejor regalarte mis te quiero y mis caricias Enamórate de mí Y ahora más te sientes muy feliz Conmigo no vas a sufrir porque yo te quiero solo para mí Recuerdo cuando te conocí desde esa vez no te saco de mi mente No me importa tu pasado quiero que sea mi futuro y mi presente Como quisiera tenerte y en estos momentos quisiera verte Sé que todavía no te tengo pero ya tengo miedo de perderte Como quisiera tener la suerte de ser el dueño de tus besos No todos los hombres somos iguales a mí no me compares con esos Acércate poco a poquito pero ve rápido que te necesito Te quiero demostrar que pensar que millones de hombres yo soy distinto Enamórate de mí No te vas a arrepentir Quieres hablar conmigo Espero y me digas sí Hey, ¿por qué no te enamoras de mí? Te juro que siempre estaré aquí Quiero decirte que me gustas desde el día que te vi Y no puedo dejar de pensar en ti ¿Por qué no te enamoras de mí? Te juro que siempre estaré aquí Quiero decirte que me gustas desde el día que te vi Y no puedo dejar de pensar en ti Hey, ¿por qué no te enamoras de mí? Te juro que siempre estaré aquí Quiero decirte que me gustas desde el día que te vi Y no puedo dejar de pensar en ti Quiero decirte que me gustas desde el día que te enamoras de mí Quiero decirte que me gustas desde el día que te enamoras de mí ¿Por qué no te enamoras de mí? Gracias.